qué tal amigos de youtube los saluda jj móvil en este caso vamos a quitarle este teléfono es un asiento 27 m a 12 tiene mdm no se deja resetear vamos a ver para que ustedes lo observen vamos a apagarlo forzadamente y no deja entrar tampoco a modo descarga vamos a apagarlo forzadamente hasta que apague para mostrarle que tiene mdm no tiene para resetear lo ahí presionamos volumen arriba y power para que entra a recoger y el teléfono entramos recoger y pero miren que no tiene para hacer dejar reset ok tampoco tiene para entrar a modo descarga vamos a darle aquí red book y presionamos los dos volúmenes metemos el cable para que observen que no no entrará a modo descarga que vamos a proceder a hacer así como está iniciando vamos a abrir rápidamente la z3 así como está iniciando abrimos la z3 depende la velocidad de su computador o si no nos toca pararlo forzado nuevamente vamos a ver si abre bueno se prendió el teléfono no importa vamos a esperar que abra la z3 siempre tarda para abrir bueno abrió la z3 cogemos el modelo a 127 m le vamos a dar en flash le vamos a dar en flash ahora vamos a apagar el teléfono forzado para que el teléfono inicie la única manera de que el teléfono entre a modo descarga es dándole aquí con cn3 rápidamente cuando esté en el logo de samsung aquí no sino cuando ya entre al logo de samsung solo le vamos a dar aquí en red book flash para que los meta a modo descarga bueno ahí conectamos ahí miren que ya dio el sonido del puerto le vamos a dar aquí red book flash ahí mire que ya dio ok ahora esperemos que el teléfono entre modo descarga ok el teléfono tiene mdm no se deja resetear mire como pueden ver bueno en este caso que procedemos a hacer ya no sabemos qué binario es para descargar la frase adecuada bueno mire lo que vamos a hacer para la misma z3 ahí mismo así como está sin desconectarlo vamos a darle aquí en real info le vamos a dar ahí tarda un poco y le lee la información sabemos qué binario es bueno mire en este caso es un binario 3 a 127 m u v u 3 bueno el binario 3 descargamos la frase de ese binario luego qué vamos a hacer ya no vamos a utilizar z3 vamos a buscar odin vamos a abrir odin le vamos a dar aquí abrimos odin le vamos a aceptar abre odin ok vamos a cargar solamente el cp solamente el cp vamos descargar la flash del binario así como les enseñe se van aquí hay en mi caso la descargue binario 3 aquí la tengo vamos a acuerder solamente el cp que es el modo ahí entonces qué vamos a hacer qué vamos a hacer aquí vamos a opción y desactivamos aquí el automático le activamos se le activamos donde dice una era se lo activamos bueno lo activamos y desactivamos ese y le vamos a dar en estar o sea que frase el teléfono va a flashear bueno mire cómo queda el teléfono dios error file y aquí queda así como está aquí que vamos a proceder a hacer ahora vamos a apagarlo forzadamente para que el teléfono nos bote el error el teléfono va a pagar una dos o tres veces para pagar un forzado lo desconectamos esperemos a ver si sucede lo que les estoy diciendo el teléfono tiene que apagar y prender bueno mire ahí va una perfecto esto es mdm y hoy también pueden hacer lo mismo mire para ahí entró a recoger y mire qué lindo que bello ahora me vamos a leer aquí que dice aquí factor y data resec vamos a darle ahí vamos a darle factor y data de resec le vamos a dar aquí el teléfono empieza a resetear ok ahí recetió vamos a esperar que el teléfono inicie porque de pronto inicia con cuenta de google también la vamos a quitar se inicia con cuenta de google vamos a esperar vamos a esperar ahí vamos a colocar el teléfono aquí hay como una disposición allá afuera disculpen vamos a esperar ahí que el teléfono inicie bueno disculpen la vida y afuera que hay dos personas discutiendo bueno mientras el teléfono inicia vamos aquí a colocar una musiquita porque se está escuchando una discusión allá afuera ustedes disculpen vamos a colocar aquí música música sin copyright aquí bueno vamos a colocar aquí vamos a colocar este mire que el teléfono está iniciando ahí el teléfono ya hizo sus respectivos arreces síganme en mi canal si me pueden buscar aquí mire escriben aquí jj me pueden buscar aquí jj móvil así y allí así aparece mi canal para que me sigan ya el teléfono está iniciando para así vamos a el teléfono está iniciando vamos a ver si inicia con cuenta de google bueno inició con cuenta de google mire que no nos va a pasar de aquí entonces qué vamos a hacer vamos a quitar la cuenta google como ya todos sabemos vamos aquí a llamada de emergencia le damos asterisco numeral 0 asterisco numeral para que nos active la opción de quitar la opción de quitar la opción de quitar frp vamos a esperar que active vamos a cerrar odin ya no lo vamos a utilizar más ahora vamos a abrir sanfi frp este como lo ven aquí esperemos que vamos a marcar otra vez asterisco numeral 0 asterisco numeral para que nos active la opción nos active la opción bueno ahora vamos a esperar otra vez vamos de nuevo teléfono numeral 0 asterisco numeral hasta que active ahí activo mírenlo ahora conectamos y le vamos a dar aquí remueve frp él lo va a hacer todo automáticamente ahí esperamos como pueden ver ahora nos va a activar la opción de depuración aquí automáticamente le vamos a aceptar y ahí esperamos un rato mientras que está activando el adb ahí lo activó le damos permitir ahora esperemos ahí está haciendo su trabajo quitando la cuenta de google el teléfono ahora se nos va a reiniciar ahí le damos aquí que no y cerramos el programa porque ya no lo vamos a utilizar más el teléfono reinicio vamos a esperar que prenda ya sabes suscríbase en mi canal jj móvil para más contenidos vamos a esperar que inicie para que vean la magia sin necesidad de quitar sin necesidad de hacerle perdón y perdón y spg sin desarmar el teléfono ok allí inició el teléfono como pueden ver vamos a darle aquí siguiente para que nos deje entrar al menú ok vamos a ver si nos deja activar opciones de desarrolladores ya está activada como pueden ver eso es todo amigo ya saben suscríbanse a mi canal jj móvil y regálenme un like hasta pronto